¡Suscríbete al canal! Un cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera el 6 Leopardo Real, en el medio el 5 Tupungato, a dos cuerpos, corre 8 Olimpo MT, a la cabeza por fuera el 10 Neruda, a un cuerpo y medio Viene corriendo adentro el 7 Ice Pose, a dos cuerpos y cuarto Paleteando el 2, Rock and Roll A un cuerpo y cuarto por fuera el 9 English Style, a tres cuartos Cuerpo adentro el 3, Caladoque, los últimos mil de carrera Cabeza a cabeza, adentro el 1 Serra Sonshoi, por fuera el 6 Leopardo Real, a dos cuerpos el 10 Neruda, a la cabeza el 5 Tupungato, en el medio, corre 8 Olimpo MT, a tres cuerpos por fuera el 2 Rock and Roll, a tres cuartos cuerpos Adentro el 7, Ice Pose, a dos cuerpos Y cuarto lo viene haciendo el número 9 English Style, a tres cuartos de cuerpo Por fuera el 3, Caladoque, los del octavo Ya están en la recta final, el 1 Serra Sonshoi, tres cuartos Cuerpo, lo sigue por fuera Leopardo Real Adentro con el 5, Tupungato Por fuera Neruda, en el medio Olimpo MT, adentro Ice Pose, por fuera El número 2, Rock and Roll, desde el fondo Abierto el número 9, English Style Los últimos 300 metros, Tupungato La cabeza, en su busca por fuera El 2, Rock and Roll, en el medio Corre 1, Serra Sonshoi, en el medio Viene atropellando el 9, English Style Los últimos 120 metros, Tupungato Medio cuerpo, lo sigue por fuera el 1 Serra Sonshoi, abierto, corre English Style, el número 5, Tupungato De la octava, y cruzaron el disco El número XT, el número 5, Tupungato Tal запuntei, el número 6, Tupungato Infilage going en el dinero El número 6, Tupungato Quartó, fue un poquito L 놓칠inki, laana El número 7, elegibles Pretaje, por favor, Agload el número 7 de Gracias. Gracias.